Ya les anunciaba el inicio, estaremos conversando acerca del inicio del curso escolar, que prácticamente nos han separado horas, como quien dice. Qué bueno recibir en esta ocasión al Máster en Ciencias, Jordani Sayala Tamayo, Subdirector General de Educación aquí en nuestra ciudad, y a quien voy a recibir con la bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Isabel. Jordani, sabemos que el curso comenzó el pasado lunes, justamente una semana, y ¿qué tal los aseguramientos? ¿Cómo ha comenzado? ¿Cómo se augura el transcurso de este curso escolar? A ver, el curso escolar fue una fiesta, el inicio de nuestro curso escolar fue una fiesta social, en toda nuestra ciudad se vivió una fiesta en todos los actos de inicio del curso en nuestras instituciones educacionales. Podemos decir que nuestras 167 instituciones escolares abrieron sus puertas con todos los materiales que se necesitan para este inicio del curso escolar. Un curso escolar, como dijo nuestra ministra, con muchos retos, retos para los tiempos en que nos encontramos viviendo, pero retos que los educadores en Bayamo somos capaces de transformar en resultados, que es lo más importante. Bayamo tiene asegurado el inicio del curso escolar y el transcurso del curso con todos los materiales necesarios que necesitamos para esta primera parte de nuestro curso escolar. Es muy importante decir que a nuestra familia es imprescindible el apoyo que pueda brindar la familia en el transcurso del curso escolar. Nosotros contamos hoy con todos los niveles de enseñanza abiertos al proceso docente educativo, con una transformación como lo está pidiendo nuestro tercer perfeccionamiento educacional, que desde el curso pasado ya lo empezamos a implementar con todos los programas y libros de texto en los grados, principalmente el primer grupo. Dígase los grados de tercero, de segundo y quinto, los grados de onzeno y los grados de octavo en la secundaria, así como también el primer año de ETP que va en este curso escolar a iniciar su proceso de transformación. Educación cuenta hoy con los recursos materiales, como decíamos ahorita, necesarios para el curso escolar 2024-2025, con la premisa de que desarrollemos un curso escolar atemperado a nuestros tiempos. Hoy en el recorrido que hacía nuestra ministra por nuestro territorio, principalmente aquí en la ciudad de Bayamo, exhortaba también a los educadores a que hagamos un curso para darle a conocer a nuestros estudiantes y a la familia, que es nuestra prioridad, de que el curso escolar va a tener los resultados que se están exigiendo por la sociedad cubana. Nosotros tenemos que decir que Educación Bayamo tiene también rectificado en todo su territorio todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas casitas infantiles, como un proyecto social que se está desarrollando. Contamos hoy en Bayamo con cinco casas de casitas infantiles, dos de la educación y tres de otros organismos, pero estamos ahorrando también a los diferentes organismos que se puedan sumar también para darle una atención diferenciada también a un problema social que es la atención a nuestras madres trabajadoras. Por ejemplo, en una institución de salud, digamos, ¿tienen las condiciones para hacer una casita infantil y pueden hacer entonces...? Se acerca a las instituciones que son pertinentes, es decir, que hay que trabajar con todo lo que tenga que ver con las direcciones de gobierno y las direcciones de seguridad social para nosotros también poder desarrollar un proceso. Contamos con la fuerza que es requerida para que se dé el tratamiento y el asesoramiento también que nosotros podamos dar a los organismos para que puedan desarrollar una correcta organización de este proceso. Qué bien. Mucho se habla del perfeccionamiento educacional y estamos hablando ya de, digamos, de un tercer proceso de...? Un tercer perfeccionamiento. Es decir, el tercer perfeccionamiento viene para atemperarnos a los tiempos actuales. Nosotros tenemos que decir que ya llevamos varios años en un experimento, experimentando los diferentes programas que estamos ya aplicando a partir del curso pasado, en los diferentes niveles de enseñanza. Nosotros tenemos que decir que ya el primero y el cuarto grado tiene un año ya de su aplicación, es decir, el curso pasado y en este año se están implementando en los grados segundo, quinto, en el octavo grado de la secundaria básica, en el onceno del pre-niversitario y en el primer año de la educación técnica y profesional. ¿Cuál es el objetivo del tercer perfeccionamiento? Abrirnos a la sociedad. Que nuestras escuelas estén abiertas a la sociedad y a todos los organismos, agentes y agencias que estén ubicados en el alrededor de nuestras instituciones educacionales. Es decir, que todas las enseñanzas pasan por este perfeccionamiento. Todas las enseñanzas pasan por este perfeccionamiento. Es decir, el perfeccionamiento es para todos. Desde las primeras edades del programa Educa a tu hijo hasta la educación de jóvenes y adultos. Es decir, que nos incluya a todos de manera general. Con un programa de estudio atemperado, como yo decía, a los tiempos en los que nos estamos viviendo. La sociedad y la economía principalmente también en este tiempo. Entonces, hemos así conversado con Jordani, que nos ha ofrecido detalles acerca de este inicio del curso escolar, que ya dijo, comenzó como una gran fiesta y esperemos así continúe este curso escolar en el que se apuesta, por supuesto, por una mejor enseñanza. Mayores resultados. Y mejores resultados. Gracias, Jordani, por su presencia. Le esperamos nuevamente. Gracias a ustedes por poder compartir. No obstante, siempre vamos a estar prestos a desarrollar y a dar nuestra opinión y los criterios que también puedan ser discutidos para poder desarrollar un proceso docente, como nosotros decimos, atemperado en nuestro tiempo y alcanzar mejores resultados, que es lo fundamental que nuestros niños y nuestra familia se encuentren con la convicción de que educación va a dar todo por sí para que los resultados sean mejores. ¡Qué bien! Quedan abiertas las puertas de Frecuencia 12 y a usted quédese con nosotros porque aún tenemos más.